Gracias. 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 Bienvenidos al Auditorio del Hospital Infantil de México. Este auditorio tiene una capacidad para 300 personas. Cuenta con una salida en la parte posterior y una salida de emergencia en el lado izquierdo para evacuar en caso de ser necesario. Favor de identificarlas. En caso de alguna emergencia y por la seguridad de todos, tenga presente las siguientes medidas. Salga por la puerta principal. Diríjase a su izquierda. Baje las escaleras utilizando el pasamanos del lado derecho para permitir el libre acceso al personal de protección civil y salga del auditorio al punto de reunión más cercano. Si sale por la puerta de emergencia, en el pasillo, busque la puerta del hall. Cruce e intégrese al grupo en descenso sin correr. De cerca. En caso de que se ha quedado. En caso de los extintores, Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. Vamos a dar inicio a nuestra reunión mensual sobre difusión cultural de este hospital. En esta ocasión tengo el privilegio, el enorme gusto de presentar al doctor Carlos Ortiz, quien es un hematopatólogo, un patólogo muy prominente de México, y que además de su área de experiencia, es un experto en linfomatología, por cierto, es un centro de referencia prácticamente en donde él trabaja, en el Hospital ABC, pero además de su excelencia como patólogo, él es una persona que siempre se ha interesado por otros aspectos más allá de la medicina, y de hecho ha escrito artículos relacionados con la historia de la medicina y con algunos personajes de la medicina del mundo. Él también es un conferencista de las pláticas de difusión cultural del Hospital Inglés, si mal no entiendo. Y también nos ha hecho favor de impartir algunas conferencias aquí en este foro, en ocasiones anteriores, de tal manera que seguramente algunos de ustedes ya lo conocen. Además de que nos ha privilegiado con estas pláticas que siempre han sido excelentes, como estoy seguro que va a ser esta, Carlos también estuvo aquí en el hospital, fue residente de nosotros durante una temporada, y lamentablemente, lo perdimos lamentablemente para nosotros, pero para bien de él, porque después se fue a Inglaterra, hizo su especialidad, y se reincorporó a México años después, y es prácticamente uno de los patólogos de referencia, pues cuando menos de México y de Latinoamérica. Ha publicado una gran cantidad de artículos científicos también, además de los que les decía a ustedes de carácter histórico, cultural, es profesor de patología, es titular de un curso de patología de posgrado, y es un buen amigo del hospital y de nosotros. Sin más, le pido a Carlos, los dejo con ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctor Valencia, por sus palabras, y gracias a todos ustedes por la invitación, que no es de dientes para afuera, porque esta la siento como mi casa, porque la fue durante mucho tiempo. El curso de la vida me llevó a patología general otra vez, pero agradezco mucho la invitación. Lo que les quiero platicar el día de hoy, el título es acerca de epónimos en medicina, pero en particular de este, que es la granotosis de Wegener, y resultó cuando dimos un caso en el hospital, que es el que les voy a narrar ahorita de entrada, que nos dijeron que hay gentes en donde dicen que ya no les gusta el epónimo, y les voy a tratar de explicar el porqué. Este es un caso, este es un caso que así llegó al hospital, esta es una foto del libro, pero así llegó en donde era un chofer con sinusitis, con nefritis, y entonces se le hizo esta biopsia. Entonces la biopsia mostró muchas áreas de necrosis, esto es todo necrosis, aquí un vaso que tenía inflamación, y curiosamente aquí con estas fibras elásticas, también se ven las fibras elásticas irregulares, y aquí neutrófilos, linfocitos, macrófagos, destruyendo completamente, entonces tiene una vasculitis, y bueno, esta es la zona de necrosis, con muchos polimorfos, y alrededor de los vasos estas células gigantes, que esto es parte de lo que nos da el diagnóstico, estos marcadores son para resaltar los macrófagos que se asocian a este tipo de tumor, y bueno, para descartar que esto no fuera una infección, se le hizo parte de la rutina, y además se le agrega inmunomarcación, para ver que esto, que también en esta zona, que no fuera un linfoma de estos NK, que afectan a la parte de la nariz y todo el tracto respiratorio superior. En particular, estos son importantes, el CD56, y esta es la proteína latente membrana del virus Epstein-Barr, que resultó negativo, y nuestro diagnóstico fue de granulomatosis de Wegener. Esta tenía, cumplía con algunos criterios, los melanomas necrosantes, no supimos si tenía vasculitis sistémica, pero tenía alteración renal, de tal manera que entonces tiene dos de los tres criterios de Wegener, y este es el esquema, este famoso, que ha sido copiado en el libro original del 97, en donde en diferentes partes de los vasos, hay diferentes alteraciones, y esto corresponde a la vasculitis de vasos pequeños, que es un espectro muy grande, pero bueno, junto con la clínica, y la presencia de estos anticuerpos ANCAS, que ahorita hablaré de ellos, se hace el diagnóstico de Wegener, y ahora lo que se hace es que, todos estos tipos de ANCAS están dirigidos contra un antígeno blanco, diferente mieloperoxidas, en caso de la Wegener, es anticitoplásmico de neutrófilos, y entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Este es un poco frecuente, nosotros no lo vemos mucho, hemos visto algunos pocos, no sé si la incidencia en México, pero en Europa también, pues uno cada 5 o 100 habitantes, pues un poquito alta, un poquito más en hombres, afección, como ya dijimos, en los paranasales, y tiene ahí dos formas, una, la limitada, que entonces no cumple todos los criterios, y se llama la enfermedad de Wegener, de Capitea, así la llaman en Francia, o un epónimo, que es el Cárriton-Livó, que está limitada al aparato respiratorio, o la difusa clásica, que sería en este caso, en donde tiene las alteraciones, que ya habíamos visto, sinusitis, fiebre nocturna, mal estado general, y que se ha asociado, no hay nada estricto, nada preciso, al parvovirus, se le ha implicado, este filococos, incluso la ingesta crónica de salicilatos, y lo importante es la presencia de esos anticuerpos, que es un porcentaje muy alto, y es parte del diagnóstico del paciente, y cuando vimos este caso, la discusión fue de que si se debería de llamar o no, y ahorita vamos a ver por qué, encontramos esta la primera descripción, que es en 1897 de McBride, esta se sobrepone con la descripción del tumor NK, del linfoma NK, entonces no se sabe, no hay laminillas, no había entonces las técnicas que tenemos ahora, entonces posiblemente, si ustedes revisan el NK y revisan el Beggen, entonces se le achaca a los dos, entonces este posiblemente está sobrepuesto. La segunda descripción, fue de este médico alemán, en que la llamó casos limitados de poliarteritis nodosa, que es él, Kleinger, curiosamente este es Wegener, que eran compañeros, y posiblemente tuvieron comunicación, porque el tercero fue descrito por Wegener, es Klein Fernández, curiosamente es un patólogo, patólogo alemán, que trabajó mucho con este personaje, Rossele, que también el epónimo, la cirrosbiliar secundaria, se le llama, todavía en algunos textos, de Rossele, trabajaba en la Universidad de Berlín, y la tercera descripción, pues seguramente hubo comunicación, y Wegener sabía, entonces se le atribuye a Wegener, él describió, en el 1934, una autopsia de un paciente, eso también es de un libro, pero curiosamente tienen esta afección, por la afección a Salaf, hacen esta, que se llama nariz deformada, en silla de montar, que la tenía con, con uremia, que tenía obviamente afección renal, con afección a oído medio y laringe, no sabemos qué, y en los cortes histológicos, porque Wegener era patólogo, describió la granulomatosis necrosante, la glomerulositis necrosante, y entonces esto lo, lo presentó, en un congreso de la sociedad alemana, y dicen que el que lo incitó a decir, que este era un caso nuevo, ahora el mismísimo Ashoff, este patólogo ilustre, que se le compara con la talla de Birkov, le dijo que este era un caso importante, que por qué no lo publicaba, aquí presentó tres casos, y efectivamente le hizo caso, y presentó en 1936, esta publicación, me encontré una traducción, para la gente interesada en este, en el tórax, en el 80, es una traducción específica, de cada uno de estos, y es lo que narra, esta lesión, de forma en la nariz, con glomerulomas necrosantes, posteriormente, juntó, unos años después, otros casos, y lo llamó, sobre una peculiar, granulomatosis rinógena, con afección especial, al sistema arterial, y a los riñones, y entonces, se le conoce, desde entonces, estas son, las dos primeras publicaciones, encontradas, de que le dieron, el epónimo de Wegener, uno en Noruega, en el 47, y otro en Suecia, en el 48, y entonces, desde aquí, se le conoce, como, granulomatosis de Wegener, a esta, a esta asociación, posteriormente, en este artículo, también clásico, de Schurck, este es el, el mismísimo, de la vasculitis, Schurck-Strauss, dijo, que se debe hacer, quimioterapia citotóxica, que es parte, de la terapia, que se usa, ahora, y, este artículo, también clásico, donde es una, una revisión, de la terapia, hasta entonces, con la, quimioterapia, de este, Fahey y Schurck, este, es el mismo, de Schurck-Strauss, y este Fahey, es el mismo, que describió, los, las inclusiones, intranucleares, de las células plasmáticas, que llamamos, de Dutcher, Dutcher, era el alumno, y era el maestro, y el, pues el alumno, le modernó al maestro, entonces, se llaman los corpúsculos, de Dutcher, pero debería ser de Dutcher, Fahey, es gente muy, muy interesada, en la parte académica, y el, este, médico internista, inmunólogo, alergólogo, muy famoso, Fawzi, fue el que describió, pues que se trataba, con, con ciclofosfamida, y con algunas otras cosas, y creo que ahí, el tratamiento actual, ustedes lo saben mejor, varía, pero es basado, en todo esto, y entonces, se le ha recibido, varios nombres, entre, si vemos, la primera descripción, de Bright, la segunda, la de Klinger, y la segunda de Wegener, hay textos, en donde así lo llaman, porque pues, fueron las tres descripciones, y hay variaciones, sin embargo, la, lo que está proponiendo, ahora es que se llame, vasculitis granulomatosa, asociada a ANCAS, que es, pues la, tratar de ver la fisiopatología, y más que quitarle, el epónimo, este es Wegener, un poquito antes de, de su muerte, murió cerca de los 80 y algo de años, fue patólogo, había nacido en el norte, de Alemania, en este lugar, que se llama Varel, tuvo, su padre, y su padre era médico, posiblemente se inspiró en él, para estudiar medicina, se casó dos veces, porque la primera esposa murió, tuvo siete hijos, con la segunda no tuvo hijos, y ingresó a la Universidad de Munich, fue trasladado a Kiel, se recibió como médico, y fue patólogo postmortem, que es lo que, no había, patólogos quirúrgicos como tales, lo que hacían, patólogo postmortem, y de ahí fue donde describió sus, sus casos, él trabajó al lado de este personaje, que es un médico alemán, que no he podido encontrar mucha información de él, porque se sobrepone con un nazi, Bormann, de tal manera que entonces se confunde el nombre, este era un médico que describió, lo que todavía usamos en el cáncer gástrico, tenemos, al hacer el diagnóstico, vemos si es polipoides, es ulcerado, trabajó al lado de él, y es la clasificación de Bormann, a veces así hacemos diagnósticos todavía, y trabajó junto con él, y fue posteriormente jefe del Instituto Patológico de Lubeca, murió en 1990 en Alemania, ya se había retirado cuando salieron estos artículos, en donde estas alteraciones morfológicas y clínicas, que él había descrito, se asocian con estos anticuerpos antinúcleos, esta fue la primera descripción, 82 estaba vivo, pero dicen que ya no practicaba, de tal manera que no podemos saber si se enteró, de que ahora había un marcador específico, para lo que él había utilizado, y es lo que conocemos ahora, con los zancas, curiosamente pude encontrar, y tampoco está muy seguro, que este personaje Herzl, de las ondas hercianas, murió de granultados de Wegener, como no había estos métodos diagnósticos, pues no sabemos si fue Wegener, podría haber sido también una infección, o podría haber sido un linfoma NK, entonces, bueno, se le atribuye Wegener, y lo curioso es que su hijo describió el ultrasonido, y uno de sus sobrinos fue el premio Nobel, una familia muy, 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 muy avesada, recibió Wegener un poquito antes de su muerte, la medalla de la clínica Mayo, y luego la medalla del American College of Chest Physicians, y, le preguntaban ya los últimos días de su vida, ¿qué necesita un patólogo, para poder descubrir? Y entonces, él terminó diciendo que, pues hay que tener buenos maestros, y esto es indudable, dice que hay que tener mucha experiencia, es la de autopsias, cosa que, pues a nosotros ahora tal vez experiencia en patología quirúrgica, porque ya saben que las autopsias han estado disminuyendo en todo el mundo, un buen ojo y gran entusiasmo, esto es importantísimo, estar en el lugar preciso, en el momento preciso, pues esto es suerte, y sobre todo tener suerte, como dice aquí, y encontrar casos extraordinarios, y entonces murió, y murió, y por eso se le atribuye el epónimo, pero lo que pasa es que hay un lado oscuro, de este, y ahí viene el problema, el lado oscuro es que, se alistó entre el 32, a la división de asalto de las camisas armadas, de las camisas pardas, que es un grupo paramilitar nazi, cuando Hitler tomó posesión, él se hizo miembro numerario, y se afilió al grupo nazi, y obtuvo el grado de teniente coronel, durante ese periodo trabajó con este, era su jefe también patólogo, Stemmler, que fue uno de los asesores directos de Hitler, con los dos, se incorporó con él a la Universidad de Kiel, y además luego se mudaron a Breslo, o sea, como que él iba siempre siguiendo a su maestro, y este personaje proclamaba la superioridad de la raza nazi, sobre, sobre, la área sobre otras, otras razas, y escribió un montón de libros, todos, fíjense, cada uno de ellos, con, con una cosa muy fuerte, sobre, sobre la raza, este libro de aquí, que además se puede bajar en internet, lo cual está en, en alemán, pero hay algunas áreas traducidas, en donde se llama, La raza en el estado ético nacional, y el subtítulo le dice, una exhortación para aquellos, que se sienten responsables del futuro de nuestro pueblo, entonces era la, 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 la fuerza nazi, que entonces era el jefe, y pues él estaba trabajando con él, encontré ahí dos ilustraciones, que, que están estas traducidas, en donde dice que, pues como eran patólogos, se podía ver el mal a través del microscopio, y el mal era, aquí está la, la, la estrella de, de David, el, 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 el martillo del comunismo, y los dólares, no, del, del capitalismo, entonces dice que todo se puede ver en el microscopio, y además ellos fueron los que empezaron, él, y, y se le atribuyó también a Wegener, la, la presencia de la eutanasia, la eutanasia que, pues estaba mucha discusión, lo que ellos decían, ellos seleccionaban quienes eran buenos, quienes eran malos para vivir, y entonces esto fue, lo que les critiquen, de esta cosa de eutanasia, hay muchas gentes implicadas, directamente Wegener, tal vez, pero el que estaba responsable, era este Rudolf Hess, Rudolf Hess era uno de los brazos derechos, de, de, de Hitler, era el jefe del partido nazi, ministro de estado, y él era, el encabezado, que se llamaba, pues le atribuyó, se quiere decir, la buena muerte, entonces ellos seleccionaban quienes sí, quienes no, para poder seleccionar, él decía que el nacionalismo, no es sino una biología aplicada, a ojo de buen cubero, decían quienes eran los adecuados, para, para vivir, y este, él se hizo prisión, lo hicieron prisionero en Inglaterra, en un viaje que hizo, y fue condenado a la guerra perpetua, durante el, el juicio de Nuremberg, entonces él, no se sabe que trabajó directamente, con, con Wegener, pero bueno, estaba relacionado, a través de su maestro, del programa de eutanasia, estaba un médico, el médico, Viktor Braque, que fue, condenado a la horca, en el juicio de Nuremberg, y esta es la carta, en donde Hitler firma, la autorización, para conceder una muerte pasiva, compasiva, a aquellos que tienen, una enfermedad incurable, y bueno, estas palabras, que podrían discutirse, repito, que en estos casos, eran los que ellos creían, que eran aptos para vivir, y cuáles no, entonces, Wegener, fue teniente, coronel, durante la época, del nazismo, durante el estallido, de la segunda guerra mundial, se trasladó a Lotz, Lotz fue donde se formó, el primer gueto, judío, y entonces, él trabajó en el instituto de patología, entonces, posiblemente, esto tampoco, hay mucha certeza, que hizo autopsias, de los agentes procedentes de ahí, este es el gueto de Lotz, que está muy cerca de Varsovia, en donde estaba, fue de las primeras, que empezaron a separar, estaba muy cerca, de este gueto más grande, que es el de Cherno, que está a 70 kilómetros, y lo que si se sabe, es que los muertos, por la razón que sea, generando experimentos, se hacían ahí, se trasladaban, al instituto, de Wegener, y él era el jefe, entonces, seguramente, él, ha de haber hecho algún tipo de, de autopsia, por lo tanto, la gente que ha estudiado esto, dice que se sospecha, no hay cosa, firme, que participó en experimentos médicos, con prisioneros, del campo de concentración, probablemente realizó la autopsia, y esto es muy seguro, porque él era el jefe, y solamente había dos patólogos, entonces, él le ha de haber tocado, alguno de los internos, procedentes de este gueto, y además, también de este otro, y las autopsias, realizadas prisioneros, se habían inyectado oxígeno, esto sí participó, esto participó, en este experimento, porque se ha encontrado, esta carta, esta carta, la encontraron después, estos dos, médicos, que son de la clínica Mayo, son los que están apoyando, en que se quite, el término de Wegener, y se utilice, algo, que porque Wegener, pues bueno, Wegener era, era nazi, y entonces, esta es una carta, que encontraron, que la firma Wegener, y se la dirige, a este personaje, que se llama Recher, y dice, el manuscrito, es su trabajo, sobre embolismo aéreo, ha llegado a salvo, espero pronto ser capaz, de ocuparme, más, íntimamente, en la materia, tal manera que entonces, estaba, estaba participando, activamente, este personaje, es este, este era uno de los médicos, de los, más de 300, cerca de 350 médicos, registrados, en el tercer Raid, en donde, él decía, que era fisiólogo, de seres humanos, curiosamente, está la fotografía, que él decía, que este era una familia, área ejemplar, y que solamente, así eran la gente, que debería de vivir, entonces, él decía, ustedes sostienen, les decía, a todos los médicos, a fisiólogos, que son fisiólogos, pero todo lo que han hecho, lo han hecho en cerdos y ratones, yo soy un verdadero fisiólogo, porque llevé a cabo, mis experimentos en seres humanos, y estas fotografías, que a veces son, este, este es el primer campo de concentración, que se hizo, previo al de Auschwitz, este es en Dachau, este es en la parte de aquí, este está abajito de Stuttgart, y se puede visitar, al igual que el de Auschwitz, en donde, se sabe una carta, de Reicher, en donde, la dirige, al, 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 comisionado de aquí, de Dachau, pero que dicen, que la vio Wegener, en donde dice, se adjunta el informe provisional, sobre los experimentos, de baja presión, realizados a la fecha, en el campo de concentración, de Dachau, los prisioneros, en experimentos, experimentos a altitudes superiores, de 10.5 kilómetros, han resultado muertos, estos experimentos, mostraron, que los prisioneros, dejan de respirar al cabo, de 30 minutos, mientras en dos casos, los retrogamados, trazaban acción, es cardíaca, 20 minutos más, o sea, estas eran las, las, las conclusiones, que gentes que la han, analizado, dicen que son, conclusiones, verdaderamente sencillas, y simples, y obviamente, pues no, no, justifica ninguna, de estas acciones, que estos son los prisioneros, que veía, este es, este es Racher, y como los iba viendo, y como medía, a que, cuántos se morían, dependiendo de las concentraciones, este es el médico, encargado, este fue la mano derecha, uno de las manos derechas, de Hitler, en donde, él registró, en esta oficina, cerca de 350 médicos, titulados, que estaban a la orden de ellos, y seguramente, más o menos, hicieron experimentos, en campos de concentración, uno de ellos, fue este, este, Brandt, que eran dos hermanos, él fue médico, personal de Hitler, y él estudiaba enfermedades graves, hereditarias y congénitas, y él determinaba, cuál era una enfermedad grave, cuál era congénita, para, para, para matarlos, el otro fue, este, que estaba en cargo, del Instituto de Investigación Científica Militar, Wulgan Sieff, que miren, nada más, esta es la, la fotografía del, en el juicio de Nuremberg, y que tenía muchos médicos a su servicio, uno de ellos era Reicher, que es el que, sea los experimentos con oxígeno, y el otro, este era Hirt, Hirt, era, era anatomista, y entonces, él, se dedicó a hacer disecciones, en el Instituto de Estrasburgo, también, de, de presos, y de, de gente procedente, de campos de concentración, y después del juicio de Nuremberg, lo, lo, declararon culpable, y se suicidó, y el otro, el más conocido, yo creo que todos nosotros, es el ángel de la muerte, no Mengele, este Mengele, que fue uno de los médicos, el principales de Auschwitz, en donde hizo experimentos terribles, hay libros completos, hay uno de ellos, que me da mucho la atención, que estaba muy, muy interesado, en los ojos de colores, entonces, él quería saber, si los ojos de colores, se podían cambiar con pigmento, entonces, les inyectaba, les ponía gotas con pigmento, o sea, son, son, consideraciones tan simplistas, de esta persona, y lo que no se sabe, es que posiblemente, trabajó, en Auschwitz, la gente que ha investigado esto, no ha podido ver, pero ellos eran, ellos eran compañeros, y se han, y se han visto cartas, de tal manera que se sospecha, que podía haber trabajado, lo que sí es, trabajó, por lo menos cadáveres, de otro centro, de concentración, pero no se sabe exactamente, de Auschwitz, dentro de los médicos, que trabajaron, unos junto con otros, están, son varios, y la lista es, es muy larga, nada más para hacer la corta, este, este es el profesor de la eugenesia, y él era un investigador, muy importante en gemelos, él, por ejemplo, y ahorita van a ver la lista final, en el juicio de Nuremberg, solamente se enjuiciaron, 24 doctores, o sea, los otros, 300 y tantos, no les hicieron nada, y él no aparece, él lo que hacía, él, tal vez, las investigaciones eran menores, él lo que decía, es que investigaba, todos los, los gemelos arios, y entonces él investigaba cómo poder hacer más, porque un ario era bueno, pero dos eran mejor, y entonces era mejor estimularla, y esta era parte de su, de su, de su tesis, otro médico que trabajó, este trabajó en Dajau, pero él también hay correspondencias, que se han detectado con, con Wegener, fue Eppinger, Eppinger hay una, este, este libro, no sé si usted se acuerda, doctor Valencia, pero un día nos enseñó el doctor, el doctor Aguirre, porque, porque Eppinger nos decía, el doctor Aguirre nos decía, que fue nuestro maestro, nos decía, este, este fue nazi, pero es muy buen libro, decía, este, y este es, y se sabe el, el, el epónimo de nevo, este de araña, que esto se ve muy frecuente, se llama nevo de Eppinger, y entonces este, Eppinger, mírenlo aquí, como que todos trataban de imitar al, al, a, pues al patrón, el, 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 el campo de agresiones de, de Dajau, y hay un montón de experimentos que, que, de algunos libros que pude ver, que han hecho uno de los más burros, que yo creo, son estos, 90 gitanos, este, les, los nutrió, los, los, los hidrató con agua de mar, y entonces se deshidrataron, y entonces su hipótesis era observar si los prisioneros tenían síntomas severos, y morían en un periodo de 6 a 12 días, eso, eso era su, entonces, este, este es, esto es inconcebible, que todo mundo pensaba algo similar, pero fíjense que tal, tal fue la, 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 la cosa mala que hizo, que entonces en el, había un premio, que se suspendió en el 84, y ya no se llama premio de Enzinger, era al, al mejor estudio en hepatología, y entonces se suspendió, pues porque él era, él era nazi, y también se suspendió un cráter, hay un cráter que es este, que se llamaba Eppinger, y ahora se, este grupo que se llama grupo de nomenclatura del sistema solar, sabiendo que era nazi, le quitó el nombre, y entonces ahora se llama Euclides D, entonces ya hay, hay gente que ha quitado nombres, pues por sus antecedentes nazis, esta es de curiosidad, porque investigando esto, hay un montón de, de, de cráteres con nombres, este, importantes, hay uno Cajal, hay Copérnico, hay Arquímedes, hay Nobel, como de Alfredo Nobel, o sea, los se van poniendo, y cada vez que descubren uno, de, de, de diferentes lunas, se les pone el nombre, otro de los médicos, que también se le ha, ha tratado de quitar, el, el nombre es la enfermedad de Haller-Borden-Spatz, esta, bueno, en particular, nunca me ha tocado ver una, pero es la, el acúmulo de, 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 de hierro, dentro de, de aquí del cerebro, y forma esta estructura, que le llaman el, el signo del ojo de tigre, esto fue descrito por estos dos médicos, que estaban afiliados al, al, al partido nazi, que es Haller-Borden y Hugo Spatz, Haller-Borden en particular, cuando Hitler subió a, fue el, 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 el líder del presidente, entonces, lo que hizo es que, del Instituto de, de, investigación del sistema nervioso, despidió a Bielchowski, que era judío, y lo, y lo exilió, él se fue a, a Londres, y entonces, corrió, y corrió a todos los que, los que no estaban con la doctrina nazi, estas son, este es Bielchowski, Bielchowski, pues no sé si les suena, porque es una tensión que ya casi no se hace, pero muchos de nosotros aprendimos, que los neurofilamentos se veían con el, es un, uno, un filamento normal, que es una, es una técnica muy elaboradas, pero son muy bonitas, que ahora les ha sustituido la inmunohistoquímica con neurofilamentos, y este es un ejemplo de un caso también muy raro, en donde toda esta trama está rota, y se hace con la tensión de Bielchowski, o sea, repito, ya casi no se usa, porque se han utilizado las nuevas técnicas, pero fue un gran médico, que hizo muchas aportaciones, el posterior Haller-Bordens fue al hospital psiquiátrico de Brandenburgo, y entonces dicen que un día le llegaron a ofrecer cerebros, o sea, entonces dijo, dijo, miren, si los van a matar, pues por lo menos sáquenles el cerebro para que el material pueda utilizarse, él dice, había material precioso en estos cerebros, alteraciones cerebrales hermosas, malformaciones de enfermedades infantiles tempranas, y le preguntaron, ¿cuántos quiere? y él contestó, entre más, mejor, y por supuesto aceptó los cerebros, de dónde y de quién venga, es algo que a mí no me incumbe, y entonces esto, pues se le ha, se lo han tomado, que estaba, sabía de todas estas atrocidades, y entonces, pues se le ha tratado de quitar este, este epónimo, sin embargo, pues al igual que todos estos alemanes, y antiguos y recientes, son muy trabajadores, y miren la cantidad de publicaciones que todas se pueden encontrar en el PubMed, qué curioso que uno de ellos, es un homenaje a Biel Chomsky, el mismo que corrió, entonces son de las, de las ironías, el otro es Hugo Spatz, de este sinónimo, que Hugo Spatz, trabajó con Niesel, este es un histólogo muy famoso, la sustancia de Niesel, es el retículo plasmico rugoso, de las neuronas, y hay una tinción de Niesel, que nos sirve para, para ver esto, y con Emil Kreplin, que es uno de los psiquiatras, que fundó la escuela actual de psiquiatría, pero él fue miembro, de esta operación, Ankyon, que es la, se acuerdan que es la de la eugenesia, este fue, fue miembro, y además estudió, se sabe, más de 70, 700 cerebros, de campos de concentración, participó en estos experimentos, de Reisch, y además hay una firma, también junto con Wegener, de los tres se conocían, y entonces fue acusado, de investigaciones, de disecciones, en cadáveres, invictas nazis, sin embargo, él no está nombrado, en el juicio de Nuremberg, y al final de la guerra, lo hicieron jefe, del instituto Mark Planck, donde murió, entonces hay gente, que si los condenaron, hay gente que no, y no he podido encontrar, cuáles fueron los criterios, de tal manera que entonces, hay gente que dicen, que no hay que llamarle, el síndrome de Haller-Borden Spatz, sino que hay que utilizar, pues tal vez asociado, esta alteración, que es por eso que se deposita el hierro, o directamente acumulación neurodegenerativa, con depósito de hierro, me encontré esta fotografía, de 1927, en donde está Spielmeyer, él no se le conoce, en ninguna asociación, que es él, él fue el sucesor de Alzheimer, pero aquí aparecen, Haller-Borden y Spatz, es en los hospitales, psiquiátricos y neurológicos, pues donde se dieron, todos estos neuropatólogos, que tienen los epónimos, que conocemos, un personaje muy curioso, es el llamado, el anatomista de Hitler, que es Pernhof, el activista nazi, rector de la Universidad de Viena, y este es un libro, muy curioso, que también, no sé si lo hayan visto, esto estaba, en la facultad de medicina, de la UNAM, y cuando llegamos a estudiar medicina, mi maestra fue, la doctora Guillermina Reyes Razo, nos dijo, les recomiendo tales libros, ah, pero no vean el Penhof, a pesar de que lo está aquí, porque él era nazi, y pues lo peor que fuimos a ver, es el Penhof, a ver qué es lo que tenía, y lo han, y lo han, y lo han bautizado como una belleza contaminada, ¿no? porque, fíjense ustedes, dicen que los libros anatómicos son, que se ha acompañado con los de Vesalio, con mucha tecnología, con muy buenos dibujantes, pero lo que pasa es que, utilizó, pues más de mil cuerpos de víctimas, de guillotina, de la muerte, de campos de concentración, y dicen que, muchas de estas imágenes, son de estas mismas disecciones, de tal manera que entonces, es uno de los atlas ahora vetados, que no hay que usarlos, por ser, este personaje, este libro, es lo que dice, este, la medicina de la, de los asesinos, en donde, narra todas estas cosas, algunas, tal vez dicen que contribuyeron un poco, para la anatomía, pero la conclusión del libro, es que la verdad, que la, lo que hicieron todos ellos, no contribuyó en gran parte, eran, gentes que curiosamente, no pensaban, muy científicamente, y aquí está Penhof, está haciendo el saludo, hitleriano, en la Universidad de Viena, en tal manera que entonces, este es uno de los, de los atlas que debían ser vetados, otro epónimo, que dicen que hay que ser vetado, es este, las células de clara, esta es una fotografía, de un bronquiolo terminal, y ahí es donde empieza, este, parte de la, porque está el bronquiolo respiratorio, y ahí empieza la difusión, ahí, estas células producen factor surfactante, al igual que los neumocitos, que están en el, en el alveolo, y entonces, estos fueron descritos, por este médico, que es, este, Max, clara, entonces, por eso son células de clara, algunas traducciones, así, las células claras, y no, se es clara, eso es un apellido, este es el médico, y resulta que, pues también, en su libro, donde describe las células de cara, de clara, utilizó, material de prisioneros, de Dresden, que este era otro de los centros de concentración, y, realizó experimentos en, en prisioneros, se publicó muchos artículos, con este material, y además, fue uno de los colaboradores, más cercanos, académicos, de Penhoff, entonces, se le ha dicho, que pues ya no hay que lograr células de clara, sino hay que llamarles células exócrinas bronquiales, en inglés, las podemos encontrar como, club cells, que significan como, bastos, o palos, o porras, por esta morfología, es una de las cosas, que dicen que hay que evitar, y este, pues yo creo que nada más, así con el, con la mirada, este es el síndrome de Reiter, fue médico del campo de concentración, el campo de la, de la primera guerra mundial, que fue cuando describió el síndrome, trabajó, hizo trabajos importantes con Wasserman, de la sífilis, y trabajó de director del Instituto de Higiene, sin embargo, fue presidente de la oficina de salud del Tercer Reich, fue uno de los asesores, y uno de los médicos personales de, de Hitler, y fue jefe de servicios de salud del Tercer Reich, médico del campo de concentración, inoculó un montón, esta es una de las poquitas cosas, que, que pude encontrar, pero dicen que hizo bastantes, experimentos, la inoculación de TIF, o Rikets, en campos de concentración, él decía, que, que, el Tercer Reich, tenía la responsabilidad, de la medicina, es detener la transmisión, de genes inferiores, entonces, por lo tanto, este también estaba involucrado, en la, en la eutanasia, y, a él sí, el Higiene Kur, de Nuremberg, fue condenado, tres años solamente, posteriormente, fue liberado, trabajó otra vez, como médico, y murió, a los 88 años de edad, la gente de reumatología, ha tratado de suprimir el epónimo, y llamarlo artritis reactiva, por sus antecedentes, nazis, ella no tiene epónimo, pero es una de las pocas, médicas, de, mujeres, dentro del Tercer Reich, que fue, la doctora Oberhauser, ella, trabajó en este campo, de concentración, que era solamente, para mujeres, y hay un montón, de experimentos, eso sí, este libro, de, que les digo, que se llama, la medicina, este, de los asesinos, narra muchos experimentos, los que más hace, y tiene varios capítulos, al respecto, es que, simular heridas, para tratar, de mejorar a los, a los combatientes con heridas, hacía heridas, y las trataba de curar, con diferentes cosas, y entonces, este, estaban permitidos, obviamente, los experimentos, por Hitler, sin embargo, me encontré esta caricatura, en donde Hitler, prohibía, el estudio en animales, no, o sea, en humanos sí, pero en animales, no, y aquí están los animalitos, haciendo el saludo, de, de, de Hitler, hubo muchas personas, también, que apoyaban, a Hitler, en particular, en la eugenesia, y entonces, se les ha tratado, de dar un nombre alternativo, al síndrome de Apert, o alas de Gis, para tratar, porque estuvieron metidos, dentro del, del partido nazi, este es un, es un caso, muy triste, a decir, de los historiadores, porque es Alexis Carrel, premio Nobel, en 1912, por sus, suturas de vasos, y fue de los primeros, que hizo trasplante, sin embargo, le estuvo, estuvo consciente, y activo, en la, en la, invasión, nazi, a Francia, y entonces, por eso, en Montreal, por ejemplo, que dicen, que hay una calle, bueno, había una calle, se la quitaron el nombre, entonces, para tratar de quitar, todo, lo que es nazi, y por otro lado, hay médicos, que fueron víctimas, y entonces, dicen, que hay que retener, los, los epónimos, en Bursk, el esclerodermia, en algunos libros, de dermatología, lo llaman, en Frade Bursk, esto, todavía nos llegó, hace poquito, al hospital, biopsia, de condiloma acuminado, o tumor de Bush-Kloenstein, es un epónimo, o la criptococosis, también se le ha llamado, de Bush-Kloenstein, él, estuvo internado, bueno, recluido, en esta, en este, campo de concentración, de Checoslova, y murió, de gastroenteritis, al igual que PIC, PIC, el de Niemann-PIC, o esta macroglosia, sistémica, asociada a miloidosis, que también tiene, su mismo nombre, o algunas personas, también lo llaman, feocormositoma, el feocormositoma, descrito, que parece que lo describió él, él también murió, en este mismo campo de concentración, a los 76 años de edad, y entonces, la gente dice, que hay que retener, por lo menos él, porque él fue, él fue bueno, otro que habría que retener, sería el decón, estos son los, los poros decón, que se encuentran, entre alveolo y alveolo, para la difusión de oxígeno, el paraganglios, que también así lo llaman, los paraganglios decón, el sistema Cromafin, lo describió él, y bueno, de curiosidad, fue propuesto, cinco veces por premio Nobel, también murió, recluido, en este mismo, campo de concentración, él, no, él, estuvo, lo, lo, lo condenaron, y lo mataron, en el 45, a Pompe, que es la glucogenosis tipo 2, porque él, participó, en la resistencia danesa, y escondió a judíos, en su laboratorio, cuando lo, lo, lo encontraron, pues lo recluyeron, y lo mataron, de tal manera que entonces, dicen que hay que retener, el Pompe, y ellos fueron los que protestaron, nada más, o sea, protestaron abiertamente, no hubo, no hubo, consecuencias, pero bueno, el Creusfield, de Creusfield Jacob, Rete, que es la atrofia cerebral, con hiperamonemia, o el Kalman, que es el hipogonadismo, hipogonadotrófico, con anosmia, pues en que hay que retenerlos, pues porque son, gente buena, que por lo menos, protestaron, y este libro, que se llama, el regalo de Hitler, está muy curioso, porque da una lista, es una lista corta, de, el regalo de Hitler, fue, pues todos los que salieron, y entonces beneficiaron, predominantemente, a Estados Unidos, y a Inglaterra, Kimmelstein, de Kimmelstein Wilson, de la enfermedad extraterrenal, los cuerpos de Louis, que fue a Pensilvania, Nissen, que fue el que operó a Einstein, de su, de su, este, aneurisma, también murió en Nueva York, Krebs, lo conocemos por el ciclo de Krebs, y premio Nobel, Freud, migró a Londres, Einstein, pues bueno, a Princeton, a Nueva Jersey, Chine, él fue el que describió, sacó premio Nobel, junto con Fleming, por la, por la, penicilina, la descripción original, la píldora anticonceptiva, aunque dicen que hay un mexicano, ahí también metido, por eso lo puse, Luis Miramontes, que también participó, Bernard Katz, premio Nobel en 1963, por la sinapsis, Bielchowski, Bielchowski, el mismísimo que corrió, Haller Borden, este, migró a Londres, y bueno, algunos dermatólogos importantes, que luego migraron a Estados Unidos, y bueno, para variar, hay clasificaciones, y entonces hay la clasificación, de los epónimos, entonces, los causantes, que entonces dicen que esto hay que quitarlos, el Haller Borden, Spatz, en Clara, las víctimas, pues hay que retenerlas, ahí están los cuerpos de Louie, el síndrome de Kalman, y los espectadores, que esto dice este historiador, que no sabe, y aquí ponía Wegener, debemos, o no debemos, de abandonar, y entonces, regresando, y para terminar con Wegener, es que, las autoridades polacas, presentaron una solicitud, a la Comisión de Crímenes de Guerra, y lo, y lo, y lo, y lo enjuiciaron, pero nunca, lo, lo pudieron capturar, y no se sabe por qué, porque ahí estaba en Alemania, lo capturaron por los estadounidenses, ellos no, sino que, pero, lo liberaron unos meses después, trabajó primero como obrero, pero luego regresó, a trabajar como, como médico, y se jubiló, y le vio que le dieron medallas, y este, hizo, homenajes, esta es la, esta es una carta, que publicada por estos mismos médicos, de la Clínica Mayo, en donde dicen, que este es el registro, de los criminales de guerra, y aquí está el nombre de Wegener, director del Instituto de Patología, que es de lo que eran, de tal manera que, entonces dicen que si, lo andaban buscando, por alguna razón, no lo encontraron, recibió la medalla, de oro, ya vimos, la medalla de, de honor de la Clínica Mayo, la medalla del, del Chess Physicians, sin embargo, cuando estos autores, que esta, esta está en línea, esta referencia de Lancet, nos dicen que hay que abandonar, la, el epónimo de, de Wegener, dijeron que, pues, todas las atrocidades que había hecho, entonces fue derrogado su título, y entonces, están tratando de quitar, la, la, el epónimo, y murió, el, el 9 de julio de 1990, en Alemania, este, sin haber sido enjuiciado, y él se murió, sabiendo que todavía le llevamos, enfermedad de Wegener, en los juicios de Nuremberg, estos fueron un montón, el, el, ahorita les hablé de los doctores, el general, aquí fueron todos los, Donitzel fue el que, dicen que a la hora que se suicidó, o posiblemente se suicidó Hitler, eh, él tomó posesión, como ser el, el, el ministro, pero bueno, le duró, pues nada, porque ya estaban invadiendo, Goering y Hess, que fueron sus manos derechas, también fueron enjuiciados, uno se suicidó, y el otro, en, unos, unas horas antes, y otro en su, su celda, y estos son el juicio de los doctores, que solamente enjuiciaron a 24, eh, el libro aquel dice que son más de 300 médicos registrados, y solamente, y no dan explicación el por qué, las, las, las características fueron estos, los que habían participado en estirilación forzosa y masiva, los que habían tenido, participaban en asesinatos de más de 300 mil enfermos, la participación del programa este de eugenesia, la participación directa en confinamiento, tortura, exterminio de personas en campos de concentración, y la realización de investigaciones en personas, entonces estos fueron los que enjuiciaron, y esta es la lista, son los 24, los que están subrayados son algunos de los que hemos visto, aquí está Richter, aquí está la doctora Oberhauser, este, los hermanos Brandt, y entonces algunos fueron condenados a muerte, otros a varios años, este es, este es Brandt, que fue asesinado a muerte, esta es la doctora Oberhauser, que, que fue condenada a 20 años, pero como se portó bien a los 10 años, la dejaron salir, y, 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 y dicen que cuando a los que condenaron a muerte, pues ahora los neurólogos se quedaron, dijeron, pues yo quiero estudiar a sus cerebros, este fue, este es, este es Oscar Vogt, que es uno de los neurólogos, y claro, esto no pasó, no, era nada más de, 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 broma, en decir, ya que los van a matar, y ellos que han estudiado, que han estudiado a sus cerebros, a ver, pues de dónde venía tanta, tanta maldad, esta fotografía está, la pareja Oscar Vogt, que son a neurólogos, y aquí está Brodman, Brodman es el de las, de las, el mapa de Brodman que conocemos del, del cerebro, que también trabajó con ellos, pero ninguno de ellos estaba, eh, alineado dentro de la, de la parte nazi, de tal manera para concluir, este, ustedes creen que es culpable, o inocente, lo que ellos dicen es que perteneció al grupo nazi, fue teniente coronel, es indiscutible, que no haya estado al tanto de las atrocidades de los nazis, posiblemente, y es muy probable que participen en experimentos, y en autopsias de intergeneración, y el silencio de Weggen en los años posteriores, y su falta de rechazo al régimen nazi, pues eso lo hace culpable, pero antes de, de, de determinar, eh, estos libros dicen estas reflexiones, si es que vamos a, a, a quitar esto, pues tenemos que pensar en otras cosas, entonces le quitamos o no le quitamos, tienes que pensar en un montón de cosas más, por ejemplo, eh, Rockefeller, hay cheques directos que se los dio a Hitler, de tal manera que entonces, pues todo lo que es de, de Rockefeller, habría que, que echarlo para afuera, Ford, Ford, él es, él es el libro muy famoso, creo que hay traducciones de, de mi lucha, y que han puesto ahora aquí la foto de Trump, eh, dicen que es el, este es el único mexicano, eh, que el, el reverencia diciendo que es el único norteamericano, de la parte, eh, norteamericana, eh, fuerte, que está a su favor, de tal manera que entonces, él lo reverencia, y le dio, la gran cruz del águila, otorgada por oficiales nazis, y también que entonces habría también, que estar a un lado, pues todos los coches Ford, eh, los Volkswagen, bueno, Porsche, que era, que dicen que, es, es, es de, de Austria, dicen que se pronuncia Porsche, el, el Fernando Porsche fue el que hizo además el Porsche, y además él hizo el Volkswagen, que fue por orden de Hitler, y que además hizo los tanques, este Panzers, que fue uno de los, de los, eh, tanques de ataque, y esta que tal, los encontramos por ahí, que es una versión del Volkswagen, que aguanta mucho, porque era para la guerra de tal manera, entonces, pues también había que hacer un lado, el Porsche, y había que hacer un lado, el Volkswagen, y esta es una fotografía que me encontré de Berlín, esta es la, la Brandenburgo, en donde se ven la, la, el desfile original, cuando salió el, el Volkswagen, que era el auto del pueblo, y el que Hitler había ordenado, eh, también tenemos que hacer un lado a Voss, puesto que Hugo Voss fue el que hizo los uniformes, eh, estuvo, este es el número nazi, afiliado al partido, era el principal proveedor, de nazi, y lo que, lo que pasó después de la guerra, es que lo multaron, y nada más pagó, y ya, entonces, también habría que hacer un lado, habría que hacer nada de Voss, habría que hacer un lado, todo la IBM, porque diseñó unas tarjetas perforadas, para sistematizar la identificación de presos de campos de concentración, a Novartis, que fue Siva Gheji, que fabricó los colorantes, dos colorantes que hacía Mengele, para darle color a los, a los, a los ojos, y además, este, despidió a todos los judíos que estuvieran en su empresa, Nestlé, además de que le dio fondos, dio un montón de chocolates, pues, para que tuvieran fuerza, también, que todos, habría que echar un lado también a Nestlé, y una cosa curiosa, es el Fanta, el Fanta, resulta que, cuando empezó la guerra mundial, pues, ya no podían entrar, a, a Alemania, las, los componentes de la Coca-Cola, y entonces, para formar, para hacer un, un refresco, entonces, hizo el Fanta, y este, que era el director de la Coca, hizo, un Fanta, y entonces, era exclusivo, para el 3D Raid, y me encontré esto, en donde, pues, ahí está Hitler, con su Fanta, y quiere decir, ese es el límite para fantasía, era el, el, el refresco de la fantasía, y que vendió un montón, te da más cuenta, hay que echar el Fanta, también, de lado, la, la, las olimpiadas, en el 1936, cuando, se hicieron las olimpiadas en Berlín, pues, Hitler fue el que ordenó, que la antorcha, no la trajeran, o sea, no la prendieran ahí, sino que venía a prenderla desde Atenas, de tal manera que, esta tradición que vemos ahora, del viaje desde Atenas, fue ordenado por Hitler, eso también lo tendríamos que echar para, para un lado, y esto es una cosa muy curiosa, porque la primera muñeca inflable, también fue descrita, o sea, fue diseñada por Hitler, en donde, este, este fue el, el ejecutor Himmler, porque Hitler decía que todos sus soldados, llegaban con sífilis, y entonces, pues, que no quería que se, se infectaran, hizo las muñecas inflables, y que tuvieran la cara de un artista, que le gustaba a Hitler, entonces, tampoco hay que usar muñecas inflables, y esta es la, y esta es la foto de Hitler, ¿sabes? de inflables, entonces, ¿debemos cambiar el epónimo de Hitler o no? pues bueno, pues ahí se los dejo a su consideración, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias Carlos, que también te dio lo, en unción, ¿no? lo que viene, lo que está pasando, o lo que pasa, Trump es muy, muy, muy parecido, a Hitler, ¿no? y las circunstancias, también, muy parecidas, entonces, sí es inquietante, debemos considerarlo, dejarlo, como dice Carlos, a su conciencia, pero, pero, lo que sucedió, es, no podemos permitir que, que suceda otra vez, y los epónimos, tienen otro, otro, otro problema, Carlos, salvo tu mejor opinión, que una buena parte de ellos, no corresponde estrictamente, al, quien originalmente describió, la enfermedad, el fenómeno, la estructura, etcétera, muchas veces, eh, un buen número de casos, no se le hace justicia, a nadie, al ponerle el nombre, de, y esa sería otra razón, no sé qué piensas. No, la verdad que sí, este, yo, 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 soy, soy ambivalente, lo venía platicando con uno de los colegas, es que, por un lado es como que, hacia romántico, la célula de Langerhans, y, y este, el síndrome de Down, y la célula de Merkel, y así es como lo hemos aprendido, tiene usted razón, en donde a veces no son ellos los que escribieron, sino que el que más impacto tuvo, y a los demás los dejan atrás, una de las argumentos de estas personas, aquí en Camayo, es que, que es muy válida, y dice, es que, no, un epónimo, no da, eh, el argumento biológico de la lesión, o de la célula, y entonces que deberíamos de pensar en eso, siglo XXI, decir, sabe que es, o sea, si, Wegner no nos dice nada, sino, este, polangitis, granulomatoso, nos está diciendo más o menos, y entonces, la verdad que, no es porque sea político, yo estoy de acuerdo con los dos, a mí, a mí me gustan mucho los epónimos, tuve, les platicaba yo que tuve dos, dos, dos maestros, tal vez muy, la autora Reyes Razo, que es todavía maestra de anatomía, de la Facultad de Medicina, de la UNAM, nos obligaba a prender los epónimos, y nos decía, tienen que prender los epónimos, y la nomenclatura anatómica, el otro, el doctor Aguirre, y el doctor López Corella, que es, este, fue jefe mucho tiempo del hospital infantil, del Instituto Nacional de Pediatría, el anillo, el espejo de Van Helmond, el diafragma, nos decía, Ewing, no, no es Ewing, es Ewing, y nos recitaba la historia de Ewing, y entonces, como que hay una parte romántica, detrás de todo esto, entonces, este, si me pueden escoger, no sé qué voy a hacer, yo tal vez le voy a poner, este, pulangitis, glomatoz, entepanesis, enfermedad de Véguera. Muy bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Pues aquí en Petit Comité, yo llegué tarde a su plática, lamento haberme perdido casi todos, pero lo poquito que escuché, pues un gusto, y aquí en Petit Comité platicamos, que genética, hay muchos epónimos, pero, hablando de algo muy común, por ejemplo, Down, yo en lo personal nunca digo Down, digo Tizolea XXI, porque Down, y fue el primero en describirlo, pero pues como finalmente el poder económico, es el que adige donde quiera, tristemente, pues se quedó con Down, fue antes, se ganó, ¿qué? Con la imposición, exacto, de los del poder económico, pero no fue el primero en describirlo, fue Segan francés, y desde antes ya se había descrito, y ahora lo último que sabemos, de que, quien descubrió el cromosoma 21 del MAS, que dice que fue, en realidad, no fue esa persona la que descubrió el cromosoma de Yenna Mark, sino que fue otra persona de la de su equipo, pero de Yenna, el que estaba haciendo los estudios, fue la doctora Marta, una francesa, que no, que era la que realmente lo descubrió, no era alumno que era leyenda, entonces, finalmente, a veces la historia, uno ve una parte, no ve lo que fue la realidad de las cosas, y yo creo que es decir, Connie, que también en genética, yo tenía la idea, o, de que usan más bien los catálogos, ¿no?, con números y demás de las enfermedades, más que los epónicos, ¿no? Bueno, pero de todas formas, ahí hay... Sí, se conserva el nombre, sí, pero es... La Biblia es el Maciusy, ¿verdad? El Maciusy, y con los números, y con, sí, catalogados como tanto. Muchos epónimos, muchas... Se siguen conservando, sí. Y con Recklinghausen, alemán, y el NSU. Y cuando señalaron, lo de Pompe, o de Pompe, y decían, qué bueno, ese sí me gusta, ese sí lo voy a decir, que es otra vez esa ambivalencia que tenemos, ¿no? Ese sí. Ese sí, y ese era bueno, además, ¿no? Ese era bueno. Sí, ese es difícil, pero en nuestras circunstancias actuales, insisto, en que estamos viviendo, hay que reconsiderarlo, hay que meditarlo y tenerlo en cuenta, sin duda, ¿no? ¿Alguien más? Doctor. Buenas tardes, doctor Roberto Plasencia, de la Universidad de Aérea. Un par de cosas, nada más, en base a esto de DL, es una entrega que nosotros vemos, bueno, no frecuentemente, sí como en forma académica, pero vaya a la nomenclatura que se sugiere actualmente, llamarla, por ejemplo, polianditis, etcétera, el resto, granulomatosa, y entre paréntesis, ajá, por consenso, se debe poner el nombre que tradicionalmente, o como tradicionalmente se ha conocido, ¿no? Igual, Chor, Strauss, etcétera. Ese es su número uno. Y dos, yo creo que aquí es una cuestión muy ambivalente, desde el punto de vista ético, puesto que muchos historiadores han nombrado, o han tenido, han considerado, han considerado las guerras como males necesarios para la humanidad, y si bien es cierto que a lo mejor los métodos en sus momentos han sido muy horrendos, muy crueles y antihumanos, también sabemos que gracias a esos estudios que se pudieron haber hecho en esos periodos, después de las guerras, o de las grandes guerras, han venido grandes avances que han resultado en muchos beneficios, pues para todos, ¿no? Entonces, es ambivalente en el sentido de, desde el punto de vista ético-humano, en cuestiones de medicina, y es ambivalente que para IBM, pues, todos consumimos, ¿no? Nestlé es una empresa multinacional muy grande, y cuando nos dicen de las becas de Nestlé, pues, queremos becas de Nestlé para todos, ¿no? Entonces, se vuelve algo ambivalente, yo creo que es muy interesante saber, finalmente, los orígenes de todas las cosas, pero, desde el punto de vista práctico, incluso para aprendernos muchas enfermedades, generalmente, sabemos o tenemos que reconocernos, principalmente por eso. Gracias. Gracias. A lo mejor va a haber una transición, ¿no? De seguir llamando entre paréntesis, hasta que se desechen. Este, hay muchísimos ejemplos, si yo no estoy de acuerdo con eso, de las guerras son necesarias, ni mucho menos. Este, pero, pero bueno, seguramente, eh, tiempo de, pondrá las cosas en su, en su justo lugar. Fernando. Doctor, muchas gracias. Eh, yo estoy de acuerdo en que, así como la, la anatomía, está llena de, de ponemos, una nomenclatura, es lo que, yo considero que debería ser, mejor utilizando, y en cuestión de tiempo, creo que, en cambio, pues, va a venir dentro de mucho, más por la cuestión, de que el que descubre, que adopte el nombre, de quien, siempre nos ha, sobre todo, yo creo que, nada apoya, que, un acto bérico, o que, el avance, eh, tenga que, ser, eh, mayor, o necesario, como dice el doctor, respecto a su comentario, durante las guerras, creo que, así se está, como lo describió, nada que, que hayan hecho los nazis, dio un cambio, de verdadero, un descubrimiento, eh, que sea, que haya valido la pena, esa cantidad de muertes, ese acto genocida, que, sabemos, está más descrito, entonces, yo estoy, yo estoy a favor, de una nomenclatura, que ayudaría, eh, a entender las cosas, pero, también, es cierto que, como nos han enseñado, como están los libros, va a ser difícil, y mucho tiempo, de ordenar, su, felicidades, y muchas gracias. Gracias, muy bien, pues, Carlos, muchísimas gracias, por tu presencia, y por su presencia, muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.